Y ahora vamos a conocer una historia de lucha, creatividad y de un amor incondicional por los animales, particularmente por los perros. Un hombre cuyo brazo fue arrancado precisamente por un perro, pero que aún así se gana la vida bañando canes a domicilio de una manera además muy, muy singular. El reportaje es de Cristian Bayro. La historia que contaremos a continuación es quizá la mayor muestra de la creatividad peruana. Ganas de abrir repaso por la vida a pesar de la adversidad y un casi incomprensible amor hacia el mejor amigo del hombre. Hay personas que son sanas, que también he visto en el centro de Lima, se enllezan una pierna, un brazo, se hacen los enfermos pidiendo. Si eres capacitado y uno se deprime, solito estás buscando su muerte. Solamente pedirle a Dios fuerza y voluntad y ver la manera en que se puede trabajar. Este personaje llegó a nosotros con la publicación de una fotografía por parte de Marco del Río, fotógrafo del diario El Peruano, donde vemos a un concentradísimo hombre de edad madura que baña un siberiano en un artilugio móvil hecho quizá por él mismo. Y sí, este bañador de perros ambulante tiene cercenado el brazo derecho. Esta imagen fue capturada en ingeniería. Fuimos en su búsqueda y lo encontramos. Su nombre es Luis Cheve, tiene 40 años de edad. En su natal Lambayeque dejó a su pareja y dos hijos para buscarse como todo provinciano un futuro mejor en la capital. ¿Cómo es Lucho? Con su sobrino es bien querendón, bien, él les trae su CD, le tío tráiganme un trompito, le traen su trompito. Le gusta ayudar a las personas. Ahora con su trabajo también él es bien humanitario con los perritos porque él es el amigo de los perros ahora. Su trabajo es tal vez el único en la gran clima. Todas las mañanas sale de su casa cerca al Quirón Pizarro en el RIMAC a fin de ejercer su oficio de bañador de perros ambulante. Caballero, ¿cómo se usted contrata los servicios acá del amigo Lucho? Él está conmigo trabajando desde hace ya más de varios años. Yo tengo ocho perros. ¿Recomienda los servicios de Lucho? Por supuesto, es un hombre bien honesto, yo le doy el dinero para que me cumple la vitamina o champú para los perros, él viene y cumple con todo. Es un hombre que a carta cabal. ¿Podría estar de repente pidiendo limosna, aprovechando su discapacidad, pero se dedica a champú? Trabaja así duro, es un hombre que ya lo conocemos tiempo, ahí hay confianza. Luis gana entre 10 a 15 nuevos soles por bañar a los perros que previamente separaron cita con este empírico doctor canino de los pobres. Hace ocho años su vida transcurría entre pelos, agua, jabón y pulgas. Su amor hacia los canes sigue intacto, a pesar que uno de ellos le cercenó el brazo derecho. Un rottweiler puso en jaque su vida. ¿Qué sientes al ver tu brazo así? Normal. No, cuando salí del hospital, no, no, no me acomplejé, nada. Yo decía, todavía estoy vivo, yo voy a seguir con mis perros, mis amigos, mis amistades, ¡ay, chato! Ya, pero es así, así, domate. Y ahí cuando yo me encontraba, ya no cochineaba, no, pero nunca me chupea. Bueno, ¿qué pasó? Estaba por algo de la Victoria trabajando, me llamaron. ¿Y el mismo negocio? Me salí, me bañé dos pastores alemán. Ya, pues, le dije, ya, ya, ya tengo para mi diario, ya. Y me llaman y me voy, me cambié, con mi uniforme que era azul. Entré en la quinta, un callejón más miedoso. Vi del perro que estaba así echado en el suelo, yo di la vuelta. Cuando doy la vuelta, el perro se avienta por detrás. Yo hago esta parada y de hecho me chapa. ¿Qué perro era? Un rottweiler. ¿Era callejero? Callejero. Yo no he llegado, pero ni a la casa de la señora que me llamó. O sea, desde ahí nomás el perro me detuvo, pasó el caso, ya no llegué ni a donde la señora era. ¿Qué tipo de herida te hizo? ¿Cuánto tiempo te tuvo prensado? O sea, de ahí él me rasgó, me abrió, y ahí la sangre que ya comenzó a venir. Cuando yo me levanto de la anestesia, entonces agarro, se daba hasta acá, yo he movido los dedos. Dije, no he perdido mi mano, voy a seguir chambeando con mi perro. En los finales, me levanto ya. Le dijeron a mi familia que si no me cortaban la mano, me iban a caer una cangrina, ya, ya, pues... ¿Qué año pasó eso? Hace tres años. ¿Por qué no desarrollaste un trauma hacia los animales que muchas personas podrían haber padecido? No, yo no le digo, te repito, no, no, no tuve ningún problema yo, ni me traumé, nada. A mí cuando me bañaba, me daba risa mirarme en el espejo, una más grande, otra más chiquita. Pero como ustedes mismos han visto, para mí no hay problema, yo hago mis cosas, inyecto, corto las uñas. Lejos de amilanarse, este bañador de perros continuó con su afán de dejar bien limpio cuando perros se le crucen su camino. Una soga, un mandil de plástico, agua y listo. Aunque los engreídos se muestren nerviosos, siempre terminan bien limpiecitos. Yo le tengo que ayudar acá a mi amigo para que bañe a mi perra. ¡Ven! 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 Acá tienes un reto bastante importante, porque este perro es casi de tu tamaño. A pesar de que es grande, pues no le tengo miedo en bañarla. Y tranquilo los baños, ¿no? Como usted mismo ve, el perro es grande, cualquiera le tiene miedo, ¿no? Pero para mí no... No, no, yo no le he perdido miedo a los animales, ya. Igualito, los baños... Yo también he nervioso, ¿no? Ya sabe lo que le espera. Claro, y todo el perro ya desde que me ve comienza a temblar de miedo, ya. Pero él anteriormente estaba con las dos manos normales, pues. Ya lo bañaba, pues, me cobraba 20 soles. Y después ya ha pasado los meses, así, sufre un accidente después de dos años. Entonces, Roy Ward le había echado la mano. Entonces ya, pues, le digo, pero ya estaba normal, pero jalaba con una mano su carreta, pues. Le digo, oye, ven, vaya, ¿lo puedes bañar? Sí, normal, yo lo puedo bañar. Ya, pues, le digo, antes te pagaba 20, ahora te pagaré 10, porque con una mano, pues. A la mitad, a la mitad, pues. Y él, ¡ay! Se iba a estar arriba. Casi 15 soles menos que las veterinarias, Luis ideó la forma de acomodar su nueva condición de lisiado para seguir con su perruna labor. Primero compré la tina y de poco a poco iba comprando los fierros. Como miran ustedes, ven, el fierro de abajo. Hice a una mesa. Y a una vez que tenía todo el fierro, todo, entonces lo llevé a un soldador y me la hizo. Luego le hicieron el jalador. O sea, yo con esa la conecto acá y queda acá mismo. Y la llanta, bueno, también la manaza soldada. Claro, todo hice ya, yo lo había dibujado, ya hice tres dibujos. Ah, hiciste tu plan, tu plano. Claro, yo mismo lo dibujé, lo diseñé. Entonces fui donde mi amigo, con el primero. No, mi hijo, no es así. Porque yo quería ponerle cuatro llantas. Pero no, no, no era así, pues. Entonces agarré ese segundo, tampoco. La tercera va a la vencida, pues. Oye, dámelo así, mira. También sepa, ya, esta sí puede ser, ah. Ya, me lo peleo, digo. Casi con todo, hace ocho años, cuando recién hice mi trabajo, me costó como ciento cincuenta soles todo, con la bicicleta, los fierros, la tina, todo. Y digamos que es el único servicio a domicilio que hay en Lima, me parece. Claro. Cuando yo inicié mi trabajo, soy el único acá. Haber trabajado en una veterinaria en sus años mozos, le permite a este chambeador arrogarse algunas licencias médicas, algo discutibles, pero poco peligrosas en la práctica. A ver, doctor, ¿qué es lo que va a recetar? Lo que solamente lo que va a recetar es de vitaminas, porque el perrito está, este, se le cae mucho la, las, el pelo, y el pelo previene por falta de parasitación, como por falta de vitaminas también. O sea, lo que necesita la, la perrita canela es vitaminas. Nada como una buena dosis de amor animal para superar los riesgos de este noble oficio. Una visita de médico a los que lo necesitan puede ser de alto riesgo. ¿Usted no puede? No, no, no podemos porque no se deja. En cambio con él, como que se temoriza y se deja coger por él. Es increíble. Lo llamamos siempre porque para inyectarle ese pelo tan dificultado tenemos que buscarlo a él, porque nosotros no podemos. Porque yo a mí me dedico a ayudar a los perritos de la calle, ponerles vacunas, curarlos, por decir, de una tos perruna, de una neumonía. Con bozalcito nos ayudamos, pero ese perrito es muy complicado. Pero es más mazo que el tigre de verdad. ¿Tenías un pedido especial para este verano? Mira, por ahí que alguna empresa, una institución podría colaborarme con una máquina de cortar pelo, porque saben que en el verano hay animalitos que necesitan su corte pelo, hay que acomodar los bonitos, ¿no? Y si serían tan amables, por favor, de poderme colaborar con una máquina. Gente como Luis, lo único que quiere es salir adelante, trabajando con ahínco y creatividad. El carecer de un brazo no lo inmuta, por el contrario, supo juntar su pasión por los animales y un trabajo que lo hace digno. Yo con mis animalitos, no mis perros, hoy día no trabajo, me pongo a pensar, qué hago si yo son, cuántos perros querrán que lo bañen, cuántos perros ahora estarán enfermos, esperan, me necesitan. A la hora que sea, salgo, aunque sea dos o tres perros, me hago ya tranquilo, pero ya sé que he trabajado, quedado bien con los animales. Ya lo sabe, si su perro se corre del agua, le resulta algo caro pagar a una veterinaria, o le parece un trabajo demasiado húmedo, no duden en llamar al bañador de perros más famoso del RIMAC, que Luis tiene su bañera lista, su balde de agua, jabón, medicinas y todo el amor que su mascota se merece. Extraordinaria historia de Luis Cheve, extraordinario ser humano, hombre valiente, todo un caballero. Ya saben, si quieren llamar a Luis Cheve para que bañe a su perro, probablemente en muchos distritos no van a permitir serenazgo, qué sé yo, que bañe usted el perro en la puerta de su casa, pero él llega con su tina, puede hacerlo en el baño, en la cocina, en un patio, llega con la tina, llega con todo. Les voy a repetir el teléfono de Luis Cheve, lo máximo, me ha encantado. 726-9139, 726-9139. Un fuerte abrazo, Luis Cheve y Cristian Bayro, precioso tu reportaje. Nos vamos a una pausa, no se vayan, regresamos con mucho más. Así es, Papa Nuelo. Qué rico enamorada tienes, más provecho, güey. ¿Qué pasa, compadre? ¿Qué pasa? Hola a todos, ¿cómo están ustedes? Ella es un ícono gay. Ella fue él. No.